Queremos los 11 mil pesos, ya es demasiado tiempo. ¿No les han dicho si los van a recibir aquí el secretario? No, queremos ir para allá, si nos hacen el favor. Soy camarada de Winberg. Es que si los ven ustedes a los días, un chinga nos van a dar el paso. Gracias.